...la mejora. Bueno, y ya estamos en nuestro espacio constituyente. Claro, y tenemos invitados, ya los vamos a presentar a don Gaspar Domínguez, ex convencional. ¿Cómo está Gaspar? Muchas gracias. Y estamos con don Agustín Romero, diputado republicano. Bueno, hay varios temas, pero vamos al tema del minuto, ¿no? Al tema del momento, el oficialismo, ¿no es cierto?, por fin. Llega un acuerdo ayer en la tarde-noche, ¿no es cierto?, para reformar la constitución si esta es aprobada. Ahí está el titular del día de la tercera noche. Así es, esto luego de negociaciones bastante intensas a eso de las 12 de la noche. ¿Qué significa esto? Que desde Aprodignidad, que son todo el sector de gobierno, hasta lo que era la concertación, finalmente Partido Socialista, PPD, Partido Radical, entonces todos ellos llegaron a un acuerdo sobre los puntos en los cuales se comprometen se comprometen o se comprometerían a reformar en caso de que gane el apruebo. Por lo tanto, en lo que se comprometen a reformar en caso de que gane el apruebo ciertos temas. ¿Cuáles son específicamente los temas en que se toma este compromiso? Se va a informar en un ratito más en una conferencia de prensa, pero más o menos ya hay algunos temas que tienen que ver con los sistemas de justicia, con también algún tema con sistema político y aclarar algunos conceptos. Pero el detalle de cuáles son los puntos de este acuerdo todavía no se ha dado a conocer y estamos a la espera de eso. Eso va a ocurrir en la biblioteca del ex Congreso Nacional, acá en Santiago se decía eso del mediodía. Vamos a ver si podemos engancharnos también en un directo para tenerlos completamente informados. ¿Qué le parece esta situación? Vamos a partir con don Agustín. Diputado, ¿qué le parece esta situación que estamos dando a conocer? Bueno, la verdad de las cosas es que este acuerdo demuestra que el proyecto de constitución que se nos va a someter a aprobación o rechazo el 4 de septiembre es deficiente. Lamentablemente, estamos viendo hoy día que un proyecto que ni siquiera ha comenzado a surtir efecto va a ser reformado. Lo óptimo, lo lógico es que un proyecto bueno se somete a la consideración del pueblo vaya siendo reformado en el tiempo y así sucede en cualquier constitución del mundo. Inéditamente, esta constitución parte con una reforma antes. La verdad es que yo no sé si voy a poder explicar esta constitución o la que se busca de acuerdos que vayan apareciendo en la medida también que vaya demostrándose que este texto no es el más adecuado. ¿Qué significa para un ex convencional que fue vicepresidente de la convención que hoy día, porque esto ocurre, Gaspar, ante encuestas que dan como perdedora la prueba? ¿Qué significa para un ex convencional que hoy día la coalición de gobierno y sus aliados estén diciendo este proyecto lo vamos a cambiar, así que vote a prueba? ¿Cómo recibe un ex convencional esto? Yo creo que de alguna manera esto da cuenta de que esta es una constitución que a diferencia de la que tenemos vigente hoy, nace un proceso democrático. Y la democracia justamente consiste en conversar para poder ir definiendo en conjunto el mejor camino. Yo creo que está bien que las fuerzas que van a tener que trabajar en implementar esta constitución vayan desde ahora incluso conversando en algunas precisiones o del linde respecto a la implementación de la constitución. Y si hay algo en el camino que requiere ser precisado o redactado para poder acotar o mejorar, por cierto que así tiene que ser. Ese es el principio de la democracia y me parece que está muy bien. Mira, le voy a citar aquí a uno de los convencionales del Partido Socialista, me acabo del nombre, el que era dirigente de los pingüinos. César Valenzuela. César Valenzuela. Le mandamos un saludo también. A propósito de eso, acaba de decir, esto fue lo que está ocurriendo ahora y por la necesidad de comprometerse porque muchos convencionales quisieron darse un gustito. ¿Qué opina de esa frase? Mira, yo opino que lo que tenemos que centrar la discusión ahora es informar a la ciudadanía de las propuestas que están contenidas en el texto constitucional y sobre eso seguir avanzando y sobre eso, por cierto, si hay que precisar algo habrá que hacerlo. Pero yo la verdad creo que a dos, tres semanas del plebiscito no fue una idea seguir, seguir revolviendo lo que fue, lo que no fue, lo que podríamos haber hecho, sino más bien en el texto. Yo vengo del norte, estuve en Iquique, Arica, Antofagasta y puedo decir con mucha seguridad que la gente en la calle no tiene claro qué es lo que está contenido en el texto. Hoy día todavía hay gente que cree, porque escuchó por ahí, que le van a quitar la casa, cuestión que no tiene ningún asidero. Por eso yo creo que más bien las conversaciones deben ir orientadas y informar a la gente de los avances que entrega esta propuesta. Diputados, don Agustín, y los republicanos, ¿tienen algún interés en reformar, pongamos por caso que gane el rechazo, estar interesados en reformar esta constitución o están cómodos con esta constitución? A ver, lo que nosotros hemos dicho siempre es que queremos una buena constitución y claramente este proyecto es malo, definitivamente malo. Si no, es que voy para allá. Es malo. Por lo tanto, nosotros sí estamos y somos partidarios de hacer reformas. Obviamente que también con el mismo ánimo y la misma voluntad que tenemos en el Parlamento, ir conversando aquellas cosas que haya que reformarlas. Por lo demás, hay cosas que a mí me interesa que se mantengan. Es evidente que a mí me interesa que se mantenga, que la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, me interesa mucho que el terrorismo siga siendo contrario a los derechos humanos, me interesa la protección que hay al derecho a propiedad en la constitución actual, no el derecho a propiedad protegido o supuestamente protegido en este texto constitucional. Me interesa que haya libertad también en los temas de salud para que haya financiamiento público y financiamiento también privado. Eso a mí me interesa que esté. Pero la nueva constitución... Entonces que apruebe diputados y vamos en la misma línea. No, porque la nueva constitución habla de justo preso. Solo que aquí lo ampliamos, por ejemplo. No, no, pero hablando de la salud... Habla de justo preso. Yo estaba hablando de una familia, que lo entendemos de una manera más amplia. No, yo entiendo que una sola familia es cualquier familia, pero es una, es la familia. Pero ¿cuál es el ánimo real de los republicanos? Porque ayer se votó la ley Longueira, una ley, ¿no es cierto?, para anular la ley Longueira, que es una ley que nace de actos de corrupción. Sí. Directamente con personas detenidas, con WhatsApp que fueron públicos, con artículos dictados desde la grande empresa. ¿Y ustedes no votaron a favor de nular la...? No, nosotros no obtuvimos porque somos, nosotros estamos conscientes que es una ley corrupta y que tiene que eliminarse. Ya. El problema que hay, el siguiente, cuando usted declara la nulidad, esto es una cosa bien técnica, cuando usted declara la nulidad, se supone, se supone que se renotarán los efectos al momento anterior de la dictación de la ley. ¿Qué pasa con los contratos de trabajo, las deudas previsionales, los juicios laborales que estén pendientes? Se supone que están nulos, nunca debieron existir. ¿Qué va a pasar con esa gente? Las relaciones contractuales que se generan en el camino. Nosotros éramos más partidarios de establecer los efectos que hubiera tenido esta, por así decirlo, declaración de nulidad, que yo comparto el fondo de lo que querían los autores del proyecto que hice en relación con no pagar indemnizaciones, además a los que se valieron de esta corrupción. Y estoy absolutamente de acuerdo. El tema es que esta nulidad, así, en forma simple, son dos artículos, esto va a producir un problema. Y por lo demás le quiero decir una cosa. Esa nulidad va a verar cuando se dicte una nueva ley en dos años más. Entonces el problema es qué va a pasar hoy día con los contratos vigentes. Una vez que se declaren nulos, quedan sin efecto, se generan más problemas. Nosotros estamos de verdad absolutamente a favor de que se termine esta ley corrupta. Es una vergüenza para la política y es una vergüenza que nos desprestigia a todos. Yo no estaba en esa época, pero lamentablemente sí me tengo que hacer cargo de lo que pasó. Y por lo menos yo voy a participar. ¿Se cargo de lo que usted dice? Que abstenerse y votar, dar una señal distinta. No, es que lo que pasa es lo siguiente. No se puede ir a votar cualquier cosa. No, pero, perdón. Pero quiero que se estaba votando en la nulidad de una ley corrupta, como usted dice. Claro. Con los efectos públicos que tiene. ¿Cómo se va a operar después con respecto a esta ley? Porque se habla de dos años, ¿no es cierto?, en hacer una nueva ley. Claro. ¿No es cierto? Incluso se habla de dejar esta ley vigente menos o algún articular. O sea, hay una conversación ahí. Estamos hablando de las señales porque, claro, uno dice, si no votan a favor de anular una ley así, ¿qué es lo que quiere reformar usted? Porque si ya no quiere reformar una ley, una cuestión que ya no... Y quiero completar una cosa. Los republicanos, porque esto es una ley de pesca muy importante tratar, pero estamos hablando de la constitución. Los republicanos no votaron a favor de rebajar el quórum a 4 séptimo. Bueno, yo fui bastante claro en mi discurso ayer. Yo, la verdad es que ese tipo de normas no me interesan. O sea... Bueno, es que es el tema que el votado Julio César va a volver a la constitución. Existe una constitución del 80, reformada 50 veces, etc. Ayer se llegó a una votación histórica donde la derecha, por primera vez en Chile, dice, ¿saben qué? Rebajemos el quórum para que sea más fácil reformar la constitución. Sea esta o sea la nueva, la que rija. ¿Por qué los republicanos no están a favor de bajar el quórum? ¿Es porque no están dispuestos a reformar ni esta constitución ni eventualmente la nueva? No, no es por eso. Nosotros estimamos que lo que deberíamos hacer en este minuto es preocuparnos de otro tipo de proyectos de ley. Este es un tema que le interesa a los políticos. Yo estuve en Pugahuel conversando con gente que tiene realidades sociales tremendamente. ¿Cómo le va a interesar a los políticos? En el plebiscito en tres semanas más tienen que votar 17 millones de personas. No, no, no. Espérenme, lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo creo que hay que poner las cosas en su mérito. Nadie puede desconocer que estamos viendo un momento político muy particular, ¿no es cierto? En que estamos viendo un momento político en que las personas exigen cambio, ¿ya? Nosotros representamos un mundo muy chiquitito dentro de todo el espectro del Congreso Nacional que tenemos una opinión. Ahora, nosotros no nos oponemos a los cambios. Nosotros vamos a participar de todos los cambios democráticos y el Congreso Nacional ayer dio una demostración de que se puede poner de acuerdo, pero no puede ir a invisibilizar la opinión que pongamos de nosotros. Nosotros no vamos probablemente a mover la aguja en este sentido. Lo que sí queremos decir, estar presente, es que nuestro mundo está representado en una facción dentro del Congreso, como están representadas otras. Y eso es que también, en ese sentido también nosotros pedimos ese respeto y que no nos invisibilice. No significa, no, perdón. Pero, diputado, es que deje de hacer un contrapunto, porque por supuesto, por supuesto, y tiene que haber respeto, y lo hay también de este programa, este panel, por suposición, pero suposición tiene que ser honesta. No queremos reformar. No, no es eso. Entonces, ¿por qué? Nunca hemos dicho, no hay ninguna reforma. Pero si usted no quiere cambiar los dos, es entendible que la gente, de lado y lado, que quiere, gane el apruebo, gane el rechazo, reformar la Constitución que está en la propuesta, o la Constitución del 80, ¿no es cierto?, quiere bajar el quórum para poder meterle mano y reformar. Pero usted ni siquiera quiere bajar ese quórum. Pero si nosotros dijimos perfectamente, estos discursos están públicos, lo que yo opino, lo que opinamos todos los parlamentarios, nosotros dijimos que por lo menos a mí me da vergüenza referirme en este momento a un tema que le importa a muy poca gente. En serio, yo lo que recorro en las comunas mías, no sé a las comunas que hay al convencional, pero las comunas en que voy yo, en mi distrito... ¿Le importe o no le importe a la gente? Usted resulta que es político y usted tiene que votar. Y le estamos preguntando, como gente, ¿por qué votó en contra? Por eso, yo le estoy diciendo, ¿por qué? Le estoy diciendo que nosotros estamos preocupados de... Bueno, a lo mejor no quiere reformar porque no le importe a toda la gente, pero... Es que no, 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 estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que cuando llegue una reforma a un tema estructural, lo vamos a analizar en su mérito y lo vamos a ver. Oye, pero Agustín, ¿qué más estructural que reformar la Constitución? Si de ahí vienen todas las leyes, además, yo entiendo que tú consideres que hay otras prioridades, pero te lo ponen en la teclera, lo están votando, tienes que apretar un botón y tú apretaste el botón para mantener la Constitución rígida para que esta no se pueda cambiar. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo... O sea, lo dicen tus votos, ¿no lo dices tú? No, no, lo que estamos diciendo nosotros es que nosotros queremos preocuparnos de otras cosas que en tres semanas el texto no va a ser mejor porque nosotros hayamos probado esto. El texto es malo en sí, no porque nosotros hubiéramos jurado a favor. Bueno, pero tanto este texto como el actual se puede modificar si se baja ese quórum, pero usted no quiere bajar, usted quiere conservar el quórum. A ver, pues el quórum ya bajó, el quórum ya bajó. Ah, se fue aprobado. Entonces, no sé cuál es el sentido que tenemos de seguir conversando esto. Me están preguntando a mí que... Conocer a quienes tenemos en la Cámara. No, no, estamos en la Cámara, nosotros tenemos una posición, somos 15 personas que tenemos una opinión de lo que tenemos que hacer, pero existe una gama infinita de personas que incluso nos superan, superan incluso el abanico de la derecha, la izquierda, transversal, que quiere otra cosa. Y nosotros nos vamos a someter a eso. Nosotros somos un partido eminentemente democrático. Exacto. Y estamos dispuestos a participar, no excluyéndonos como excluyeron en la convención, estamos dispuestos a participar en esta conversación y que nos sienten a la mesa. Pero es que es super inconsistente lo que usted dice, porque si usted está preocupado por lo que sus votantes quieren o que su sector quiere modificar, porque usted cuenta que esto es malo. Mi gente no quiere eso. Mi gente quiere seguridad. Mi gente quiere que le den mejor salud. Eso es lo que quiere mi gente hoy día. Pero para que haya mejor salud hay que modificar. Obvio. ¿La constitución o la ley? Evidentemente. Ah, usted no quiere. Entonces diga que no quiere modificar la constitución. Pero si no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que hay que modificar la ley. Incluso en esta constitución hay que hacerlo a través de ella. Entonces diga que no quiere modificar la constitución porque no la encuentro necesario. Pero si nosotros queremos participar de todas las conversaciones que haya que hacer y democráticamente, lo que no queremos es que nos vuelvan a la vida. Pero ¿qué tiene que decir la verdad, diputado? Pero si estoy diciendo la verdad, pues no me diga que no. Pero es que no, lo que pasa es que usted no... La pregunta es sencilla. A lo mejor a usted no le interesa y es válido. Es válido. Es súper válido y es respetable. No queremos modificar la constitución porque escuchamos que esto se cambia por ley. No. Yo creo que hay cosas que hay que modificar. Tengo en la opinión personal, tengo varias cosas que me encantaría modificarlas. Pero para modificarle hay que bajarle el... No, no es necesario. Podemos llegar a acuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se ha modificado... Oiga, ¿cuántos retiros de FP hemos hecho? Se han hecho cuatro retiros de FP. Es una pandemia, pues... No, pero se han hecho cuatro retiros de FP y se han logrado los acuerdos. ¿No es el problema? Ya, pero para aclarar los conceptos... Se eliminaron los senadores designados con acuerdos. Excepto porque es un tema... Aquí lo que se aprobó es una ley que baja el quórum para hacer reformas constitucionales desde los tres quintos, los dos tercios a cuatro séptimos. Eso quiere decir... Lo estoy diciendo como servicio. Eso quiere decir que hoy día va a ser un poco más fácil modificar la constitución porque requiere un poco menos de votación. Sí. Gaspar. Yo quería contar un antecedente que estoy seguro que las personas en la casa requieren saberlo. Y es que a propósito de la ley de pesca, la corrupta ley que el día de ayer afortunadamente se votó y vamos en camino a la derogación, las personas que redactaron esta ley y que se la mandaron escritas por correo con la nueva constitución, por ejemplo, la exdiputada Marti Sassi no podría ejercer cargo de elección popular dado que en el artículo 172 se establece que las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción o asociadas a violencia sexual no podrán ejercer cargos de elección popular. Así que quería demostrar que esta nueva constitución trae varios elementos positivos y rescatables que es una buena propuesta y uno de ellos es que los corruptos no puedan ocupar cargos de elección popular. ¿Por qué se dice, es una frase que anda dando vuelta, no la sé exacto, pero creo que es bueno que la aclaren, que condenados por narcotráfico y otro tipo de delitos pueden eventualmente desempeñar cargos públicos? ¿Queda un vacío en la nueva constitución que da para esa interpretación? Lo dicen porque dicen tanto que no saben qué decir. Por eso se lo pregunto. El artículo 172 de la propuesta nueva constitución establece que no podrán ocupar cargos de elección popular las personas vinculadas a delitos de corrupción o delitos sexuales, eso es una novedad porque se eleva el estándar, más otros que establezca la ley. Y la ley en el código penal, en los artículos 27, 28 y 29, establece clara y precisamente que todas las personas que hayan sido condenadas a delitos de año y un día hacia arriba serán personas que no podrán ejercer cargos de elección popular. En consecuencia, esa expresión no es una expresión precisa, los criminales, los narcotraficantes, las personas que hayan estado presas por delitos de esa cuantía no podrán ejercer cargos de elección popular con esta nueva constitución. Pero el microtraficante sí, a lo mejor el traficante de droga no, pero el microtraficante que está en su barrio se puede presentar de candidato a concejal y no le va a pasar nada. Y además, esta constitución le consagra un derecho maravilloso que está en el artículo 31, número 2, coinciso segundo, que le permite mantener contacto estrecho con sus redes de apoyo. Entonces va a tener su oficina desde la cárcel. ¿Por qué? Por supuesto. Oye, pero diputado... No, 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 es que si lo dice así, el Estado... Ah, no, pues si lo dice. ¿Por qué dice eso y las panas no le va? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué dice que sale eso en la constitución? ¿Ah? ¿Por qué dice que eso sale en la constitución? ¿Por qué? ¿Por qué usted habla de oficina en la cárcel? No, no, perdóneme. Perdóneme. ¿Por qué? Eso es punta de peúco. Así mismo, no, 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 en colinaos también. Asimismo, tienen derecho a mantener comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo. ¿Cuáles son las redes de apoyo? Bueno, la familia, los hijos. Ah, los dealers, todos esos los que están afuera y... Mira, yo les voy a contar un antecedente, que esta cuestión me cuenta también de una conversación profunda. En Chile, 8 de cada 10 presos son hijos de presos. Hablé hace 3 días en alto auspicio, en la feria de la Quebradilla, se me acercó un señor que había estado privado de libertad. Y él me dijo, doctor, yo necesito encontrar pega y no puedo. Y como no puedo encontrar pega, yo necesito de alguna manera, para no volver a delinquir, ciertos apoyos, como todos los chilenos que requieren y necesitan trabajar. Y yo pensé de inmediato, ¿qué necesitamos hacer, entre otras cosas, para bajar la delictualidad? Entre otras cosas, que las personas que estén presas, una vez que hayan cumplido sus penas, puedan reinsertarse en la sociedad. Y parte de la reinserción, para que no vuelvan a delinquir, es por cierto que mantengan sus vínculos con sus hijos, con sus familias si las tienen, porque son personas que el delito y la pena es privación de libertad, pero por cierto no torturan ni separarse de su familia. Pero eso no, eso en ninguna parte está prohibido, lo que está mal es que mantenga contacto con su red de apoyo. Cuando la llamen por el celular y le digan, oiga, vaya, o sea, tú suscribes que no puede hablar con su hijo, que el hijo quita un papá preso y no es el hijo una red de apoyo. Sí, porque hoy día hablan con sus hijos, hoy día hablan con sus hijos, con su señora. Porque en la cárcel no se puede tener celular. Lo que no se puede tener celular. Eso, pues. Ya, pero con esta constitución sí, pues. A ver, no, que por favor, vamos a la palabra. A ver, ¿usted está diciendo que la constitución se puede tener contacto directo? La constitución establece... Esa es una noticia, es una noticia. Pero sí es una noticia. Usted dice que la constitución establece que los presos en la cárcel van a poder tener celular. Pero dice contacto directo y estrecho, ¿cómo lo van a tener con sus redes de apoyo? ¿Gaspar? Mire, la verdad me parece... No, 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 vamos, tenemos que hacer un alto, por eso diré Agustín, es un poemista diputado, ¿eh? Diputado, vamos a seguir conversando. Denos solo un segundito, hacemos un alto y conversamos. Vamos con una frase bien importante antes de ir a la pausa comercial. ¿Cuál es la...? ¿Se va a poder tener celular en la cárcel con la nueva constitución? Gaspar Domínguez, era la pregunta. Porque lo que interpreta Agustín Romero, el diputado, es que en base a un artículo uno no podría deducir que en la cárcel se va a poder tener celulares, independiente de que ahora sabemos que se tiene. Pero otra cosa es que la constitución lo permita. Gaspar, ¿por qué puede interpretar a Agustín Romero eso? No, yo creo que porque es un diputado muy imaginativo. Lo que dice la propuesta de la nueva constitución explícitamente es que intentando promover la reinserción de las personas privadas de libertad se establece en el artículo 31.2 que debe tener derecho a mantener contacto directo y periódico con sus redes de apoyo. Y los diputados, como el diputado Agustín, tendrán que hacer las leyes que expliciten este mecanismo. Y yo, por ejemplo, sostengo y espero que así sea, que por ejemplo las personas privadas de libertad que tienen hijos, que tienen pareja, puedan mantener un vínculo familiar con ellos para que cuando salgan de la prisión puedan justamente reinsertarse con mayor facilidad con sus vínculos familiares y puedan reinsertarse en la sociedad, encontrar pega y no volver a delinquir. Así que la verdad, tenemos que promover los vínculos de las personas presas con su familia y por ningún motivo yo pudiera interpretar esto como lo estableció recién jocosamente el diputado, ¿cierto? Como poder promover que mantenga la red de crímenes por dentro de la cárcel. ¿Vamos al tema de salud? Sí, vamos a ir al tema de salud. Bueno, es que lo que pasa es que esta interpretación que puede tener cada palabra, cada frase, porque aquí la interpretación que usted está haciendo es precisamente de este vínculo, ¿no? Entonces, por eso va a ser tan importante la legislación, por eso son tan importantes los parlamentarios, ¿no? Si quieren realmente reformar o no. No, hay que legislar, hay que hacerlo bien. Lo que pasa es que, le vuelvo a decir, se da para estas interpretaciones y para muchas más. El problema es ese. Y lo dice claramente. Su red de apoyo no está definido. Y el tema es que nadie dice que esté en contra de que la persona se reinserte, que tenga contacto con su familia. ¿A usted le hubiese gustado, por ejemplo, su familia? Por supuesto, con su familia. Más su red de agua. Con su entorno familiar. Eso es lo que debería haber dicho. Ahora, obviamente, que esta cuestión fue hecha pensando en otras cosas. ¿En qué? ¿Pensando en qué, diputado? No, no, no. Yo creo que pensando en otras cosas... No, no, no. Yo no le quiero atribuir absolutamente ninguna mala intención. Solo quiero decir una cosa. Puede ser pensando en lo que usted dice, en la reinserción, pero cuando se utilizan mal las palabras, se da también para que haya personas que usen mal la ley. Yo le quiero decir una cosa. En las leyes, en general, existen interpretaciones para un otro lado y hemos visto abusos de la propia legislación en muchas situaciones que hemos tenido que serían corregidos. Nuestra promesa, nuestra promesa tenemos que cumplirla y tenemos pocos minutos. Sí, por favor, salud. Entonces, quiero, súper cortito, que hablemos del tema salud. Sí. Por el fin de las ISAPRES. Gaspar Domínguez. Bueno, aquí lo que importa es que las personas tengan acceso a más y mejor salud. Eso es lo que importa. Por cierto, que pudiéramos discutir qué va a pasar con las aseguradoras privadas, pero lo importante, y a mi juicio es lo que va a tocar implementar con ocasión del artículo 44, es que hoy día las personas que pueden acceder a las prestaciones de salud más rápido son las personas que pueden pagar. Y lo que necesitamos hacer es construir un sistema integrado que considere lo público y lo privado y que todas las personas puedan acceder a este sistema integrado independiente, si tienen la capacidad de pagar o no pagar, que es la vergüenza que tenemos hoy día, que el que paga se salva y el que no espera. El fin de las ISAPRES como las conocemos hoy día, y no solo de las ISAPRES, sino que de este sistema que de alguna manera las clínicas son de las ISAPRES. Yo sé que eso legalmente no puede ser así, pero en la práctica es así. Es decir, ahí de alguna manera ciertas ISAPRES están en sociedad con clínicas, etc. Pero como conocemos a las ISAPRES, el modelo de salud privada que hoy día existe en Chile, ¿no va a existir? Las ISAPRES hoy día utilizan para financiarse las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Y cuando usted ve publicidad en televisión, en las carreteras, esa publicidad se paga con la plata de las cotizaciones de los trabajadores. Lo que nosotros hemos propuesto es que todas las cotizaciones obligatorias de salud se utilicen para financiar un sistema donde todas las personas se puedan atender. Es decir, no para hacer negocio. Y este sistema estará compuesto por prestadores públicos y también deberá, por cierto, porque es necesario, incorporar prestadores privados tal cual como lo hizo la pandemia. Donde si usted necesitaba un ventilador, le daban un ventilador. Y eso era en la cama de un hospital público o en un hospital privado. Y si no había, lo subían a un avión y se lo llevaban a otra ciudad. Las vacunas. Diputado Romero, para que tenga tiempo para retrucar, que tenga un poquito de tiempo. Mire, en términos generales de una constitución, lo que tiene que hacer es abrir el abanico, abrir la cancha, dar posibilidades. Y me parece que es un error circuncribir todo un sistema único, nacional. ¿Dónde dice único, diputado? Universal, público e integrado. Universal, público e integrado. Excelente. Único significa que no hay otro en su especie. No, perdón. Aquí no está la palabra único. Pero el sistema... Gracias por la precisión. Sí, carácter universal público, ¿no es cierto? Y este solamente va a permitir la existencia de un seguro nacional. ¿Sí o no? Sí, un seguro que se va a financiar con las cotizaciones de todos los chilenos. Para no cometer errores. Un sistema nacional que se financia con las cotizaciones de todos los chilenos. Si es que hay cotizaciones, cuestión que ustedes van a tener que decir. Exactamente, si es que hay cotizaciones. Pero se va a financiar probablemente porque es difícil que se financie solamente con dinero del Estado. Hay demasiadas necesidades y se necesita también que haya un aporte a las personas. Y eso está en todas las partes del mundo. El tema es el siguiente. En todas partes del mundo se hacen cotizaciones. Hay varios países que no hay cotizaciones obligatorias de salud. No, pero la diferencia... No, no, no. Pero elige a la suya. Porque no se hace a través de cotizaciones, pero sí a través de impuestos. Entonces, se pagan de otras maneras. Gracias por la precisión. Que en el final la plata sale de otro lado, pero es la misma. O sale de este bolsillo o sale del bolsillo al lado. Pues de cualquiera de los dos. Entonces, el tema es el siguiente. Hoy día la modalidad de atención en el sistema público es la modalidad institucional o libre de erección. Para que nosotros podamos tener un sistema que funcione, tenemos que naturalmente dirigir las consultas. El sistema que se va a utilizar es un sistema de modalidad institucional. Y esa va a permitir la existencia de prestadores privados. El problema que hay es el siguiente. ¿Qué pasa con aquellas personas que hoy día utilizan la ISAPRE precisamente para poder saltarse la fila y poder acceder a la salud? Bueno, las personas, pensemos, los ricos se van a salvar solos y ellos van a tener su propio seguro. Hablo de la gente de clase media, que la alcanza con suerte por un plan familiar. Esas personas van a dejar de tener ese 7% porque salirá el seguro público. Y por lo tanto, ¿quiénes van a acceder a tener esa mejor salud? De todas maneras, los ricos. Profundizas más las desigualdades. Yo creo que aquí lo importante era abrir las posibilidades. Nadie dice mantener el sistema ISAPRE tal cual está hoy día. Yo lo que creo, y de hecho, le quiero decir una cosa. Hoy día en la Cámara de Diputados estamos discutiendo en la Comisión de Salud una reforma a la ISAPRE para que se terminen con los pacientes cautivos, se terminen con las preexistencias. ¿Y le ha ido remar a la ISAPRE en el último... Pero mire, yo le quiero decir una cosa. Si la ISAPRE no puede competir, bueno, lo siento. Lo que no puede seguir ocurriendo es este descreme que ocurre hoy día. Lo que sí creo yo es que este sistema va a ser muy perjudicial para la gente de clase media que hoy día le cuesta con mucho esfuerzo acceder a un plan de salud. Después usted no lo va a poder hacer. Va a tener que contratarlo por fuera, sacar plata de otro lado, con un seguro que lo va a tener que pagar en su propio bolsillo. Tenemos un minutito para cada uno. ¿Me permite hacer una pregunta? Tomó que se acabó una respuesta rápida. La pregunta es pesada, Gaspar. Me gusta mucho. Con este acuerdo político de los partidos de gobierno, ¿usted no cree que aunque gane el apruebo, ganó el rechazo? No, por cierto que no. Este acuerdo político lo que hace es profundizar la democracia que justamente partió de un proceso democrático que es esta Constitución. Y esta Constitución tiene un capítulo que se llama Reforma Constitucional. Porque está hecha y diseñada para que en el camino, si es necesario, pueda ser precisada o acotada en algunos aspectos. Yo estoy seguro que esta propuesta de nueva Constitución abre la cancha para poder avanzar en cuestiones que no hemos podido avanzar en las últimas décadas porque el presidente Ricardo Lagos no pudo hacer la reforma al auge como quiso por la Constitución. La presidenta Bachelet no pudo hacer la reforma laboral por la Constitución actual. No se pudo hacer la reforma al CERNAC para darle atribuciones sancionatorias por la Constitución. Esta nueva Constitución permite avanzar en forma democrática y justamente hacer un acuerdo democrático para precisar algunas cuestiones va en la línea con lo que esta Constitución propone. Yo estoy seguro que para Chile es mucho mejor punto de partida que esta Constitución se apruebe. Por eso yo apruebo y llamo a aprobar el 4 de septiembre. Ahí está. Muchas gracias, diputado. Lo mismo. Su minuto. Mire, yo llamo a rechazar esta Constitución porque definitivamente es mala. No tiene cómo arreglarse. Lo que se puede mejorar es lo que está bueno. Eso se puede mejorar. Hoy día con este acuerdo se ha demostrado fehacientemente que la Constitución es mala. Vamos a ver los detalles. Pero entre las cosas que se están reclamando son aquellas que precisamente vienen incluso a la Constitución actual. O sea, esta Constitución, yo creo que sinceramente no tiene destino. Lo que nosotros tenemos que hacer es rechazar y de verdad, como país, yo le quiero decir una cosa. No se deje chantajear porque le digan que hoy vamos a perder tiempo, que vamos a tener que hacerlo todo nuevo. Si los chilenos quieren hacer todo de nuevo, lo hacemos de nuevo. Nos merecemos una segunda oportunidad hacia las cosas bien. Y por eso rechace con tranquilidad. Muchas gracias, vamos a diputado ex convencional. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes.